Yo soy un tío sencillo, joder. A mí si baila claquete tiene piso propio, buena esteta, ingles brasileño, una amiga modelo, una casa en el campo, una lata cruz campo, un piano, una vela, un jacuzzi, un chaleco, un piscina, un casino, lo normal me conformo. Una madre lejana, un espejo, un padre coñazo pero lejos, la habilidad es desaparecer cuando quiero estar solo y desaparecer cuando necesito compañía, que sea cariñosa, no pegajosa, comprensiva, no compasiva, con carácter, no con cojones, su hijita de mala leche, su poquito de risa, su poquito de calma, su poquito de prisa, su estilo, su clase, su porte, una señora, vamos a reconocerlo, y una puta cuando tenga que ser lopa que nos vamos a engañar. Yo soy un tío sencillo, nada complicado, a mí con un yate en la playa me tiene ganado, un bikini blanco, unos tacones altos, un pareo beige y un montón de amigos gay, hombre, y no me hace falta más nada. A mí con que planche, que limpie, que cosa, que fiegue, que haga la mitad de las cosas sería una divinidad, y yo hago la otra mitad, no tengo ningún problema, tranquilidad. A mí una mujer que me escuche, me admire, me cuide, me enseñe, me quiera, me mime, me mime, a mí no se meta en mi Facebook, tiene todas las de ganar. Una mujer discreta, que le gusta hacer croquetas, una mujer sencilla, que le guste la nocilla, una mujer cartucho, que le guste el cucurucho, o es que pide mucho, venga, por favor. Yo soy un tío sencillo, soy un romántico, me basta con una mirada, un susurro, una caricia, un soplo, una abrazo, una mamada, un detalle. Me gustan altas, también las bajitas, las que están muy cadijas, las que tienen barriguitas, pelo largo, corto, trasquilado, melena de colores o mejor rasurado. Tengo un gusto variado, yo soy un tío sencillo, la gente hoy día es que se complica mucho la vida. Muchas gracias.